Estamos con Javier Pérez Rivera, quien es el presidente del Comité de Carnaval allá en Estero del Hidro y aproximadamente se estará dando esta festividad. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Javier? Antes que nada, buenos días. Buenos días, realmente. Pues nada, mira, el próximo 27, 28, 29 y 30 de abril es el majestuoso carnaval. Cada año lo hacemos y esta vez no podía faltar. Algo que toda la gente de nuestra comunidad y comunidades aledañas siempre lo están esperando. Pues interesante, Javier, es una festividad importante, toda tradición aquí en Estero del Hidro. ¿Van a recibir el apoyo? ¿También estarán participando las autoridades municipales? Sí, como siempre, hemos estado recibiendo apoyo como cada año, igual en cuestiones de comparsas que van a ser el día 27, es el día de la presentación de las comparsas. Vamos a hacer un recorrido toda la parte del boulevard de Estero del Hidro hasta el puente. Entonces, regresamos, entramos en la escuela primaria y vamos hacia la carretera federal, regresamos y terminamos ahí en el campo deportivo Sebastián Mayorga. Pues atractivo sin duda alguna este evento, Javier. Ya para finalizar, ¿algo más que quieras agregar? Sí, pues que nos acompañen y creo que tu servicio, el que siempre nos has apoyado, va a ser de mucha utilidad en este carnaval para que se difunda y para que sepa la gente que vamos a estarlos esperando, como siempre. Gracias Javier por tu información, que tengas excelente día. Gracias, muy amable.